Buenas tardes, señorita relatora, quiero repasar a donde está. Gracias, señorita relatora. Wielder Augusto Ruiz Silva, Gina Valeria Casanova Mera, Celso Alfredo Saavedra Sobrado, Miguel Ángel Basalo Sánchez, Martín de Jesús de Acevedo García, Juan Ricardo Piroja Ramos, Alex José Samaniego Plético Cic, José Luis Collantes Díaz, Gustavo Adolfo Orbegoso Valdivia, Luis Enrique Jiménez Borra, Evelyn Orcón Guamán, Andrea Gloria Urrutia Arias, Juan Raúl Barticorena Pérez, Efraín Quino Tello, Moisés Cas Roja Ramos, Manuel Arturo Zapata Vázquez, Dioscora Karim Díaz Claudio, Augusto Rey Hernández de Agüero, Rocío Patricia Andrade Boteri, Hernán Núñez González, Luz María de Pilar Freitas Alvarado, Jaime Salinas López Torre, Jorge Ángel Irapinto, Marco Enrique Miyashiro Arashiro, Rafael Gustavo Yamashiro Oré, Señor Alcalde, al curum. Gracias, señorita relatora. Con el curum de ley se declara abierta la sesión para tratar los puntos indicados en la agenda. Yo quisiera hacer previamente que todos brindéramos homenaje al alcalde Francisco Ariza, de Zamanco, que fue vilmente asesinado. Gracias. 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 Aprobación de acta. Los señores regidores tienen en su poder copia del acta número 48 correspondiente a la lesión extraordinaria de fecha 24 de septiembre de 2015. Si tuvieran alguna observación, sirvanse a manifestarla. Se va a proceder a la votación. Los señores regidores que estén de acuerdo. Los señores regidores que estén en contra. Abstenciones. Aprobado por unanimidad. Despacho. La señorita relatora da lectura al despacho. Licencia y autorización para viajar de la Teniente Alcalde, proveído de la Alcaldía número 3008, por el que se solicita licencia y autorización del Consejo para que la señora Teniente Alcalde, Carmen Patricia Juárez Gallegos, viaje sin gasto para la Municipalidad Metropolitana de Lima a la ciudad de Santiago de Chile, Chile, del 28 al 31 de octubre del año en curso, para que participe en el primer encuentro binacional de alcaldes, Chile, Perú. Muy buenas tardes. Pasa a orden del día. Licencia y la regidora. Oficio número 5 de la Sala de Regidores 2 de la regidora metropolitana Andrea Urrutia Arias, de fecha 16 de octubre del 2015, por el que solicita licencia del 21 al 26 de octubre del año en curso, por motivos personales. Pasa a orden del día. Informe sobre viaje de servidora municipal. Informe número 437 del 2015 de la Subgerencia de Defensa Civil, de fecha 30 de septiembre del año en curso, poniendo a conocimiento del Pleno el informe sobre el viaje que realizó a la ciudad de Quito, Ecuador, los días 8 y 9 de septiembre del año en curso, la señora Rosa Cuartara Carrión, coordinadora del programa voluntariado de gestión de riesgos de desastres de la Subgerencia de Defensa Civil, donde participó en el taller regional de Dipecho, América del Sur, 2015-2016. El contenido del mismo estuvo a disposición de los señores regidores en la Secretaría General del Consejo. Pasa a gerencia municipal metropolitana para conocimiento. Dictámenes número 118 y 131 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización. Dictámenes número 64 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales. Dictámenes número 2 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil. Dictámenes número 26 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura. Pasan a orden del día. Estamos en estación informes. Los regidores que deseen realizar algún informe, sírvanse levantar la mano. Regidor Jaime Salinas, tiene la palabra. Gracias, Presidenta Alcaldesa. Buenas noches a todos. Quería informar que en el contexto y en el marco del trabajo que venimos desarrollando los colegas, regidores y quien habla en la Comisión de Cooperación y Relaciones Internacionales, como usted sabe, Presidenta Alcaldesa, estamos llevando a cabo los diálogos multiactores para recoger las opiniones de los diferentes personalidades y vecinos de la ciudad con respecto a la internacionalización de Lima. Por lo tanto, hemos considerado a los miembros de la Comisión poder realizar un evento de los que todos ya han recibido una invitación y que espero que nos puedan acompañar. Y quiero informarles que esto será el próximo miércoles 28 a las 8 y 30 en un restaurante que está especificado en la tarjeta y en los correos que se les ha hecho llegar. La presencia de cada uno de nosotros es fundamental, no solamente porque será un encuentro fantástico de camaradería en donde podemos estar todos los que podamos asistir, sino sobre todo para escuchar y recibir sus opiniones, aportes, sugerencias a este proceso y a esta idea que venimos impulsando con tanto esfuerzo en la Comisión como es la internacionalización de la ciudad. Quien habla ya ha tenido múltiples reuniones con varios de mis colegas, no solamente aquí, sino también en otras ciudades, y creemos que estamos encaminando el esfuerzo con mucho acierto para que Lima esté considerada en los próximos años una de las ciudades más importantes de la región y, cómo no, más adelante del mundo. Tenemos todas las ventajas y todas las posibilidades para que nuestra ciudad sea considerada una ciudad modelo, no solamente por la gastronomía, que es lo que hoy día muchos se preocupen del sector privado, sin duda con acierto, pero creo que la suma y el músculo que le puede enfrentar la ciudad, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a los esfuerzos privados y a lo que nosotros podamos hacer, podremos lograr que nuestra ciudad sea una ciudad modelo y centro de atención en la región. Por ello, lo único que les pido, por favor, a los que podamos asistir, es que en el correo y en la tarjeta de invitación está el correo de la Secretaría de Técnica o los teléfonos y confirmemos los espacios, que gracias a nuestro colega, el regidor Coyantes, hemos conseguido el auspicio para la cena y, claro, los espacios son específicos para saber cuántos somos. Gracias. Muchas gracias, regidor Salinas. Regidor Andrade. Muy buenas tardes con la mesa y con todos mis compañeros y señores. Es para informar, señora Teniente Alcalde, que en el Girón Huancarqui, en Organización del Planeta, me han estado llamando en diferentes oportunidades, en diferentes horarios, incluso a las 11 de la noche, y yo he escuchado por el teléfono a la bulla que meten, dice la persona que me llamó, que todos los fines de semana es la misma historia. Lo que sí pude comunicarme a esa hora, porque fue el domingo a las 11 de la noche, pude comunicarme con el gerente de fiscalización, el cual muy amablemente, a pesar de que tenían el tema de la procesión del Señor de los Milagros, me dijo que iba a mandar una unidad. Pero no solamente es eso, sería bueno que viera la municipalidad ese tema para cortarlo, porque la señora manifiesta que son todos los fines de semana, eran las 11 de la noche, era una bulla que se sentía muy fuerte, y la señora me decía, están a una cuadra, me decía. En mi casa está a una cuadra de la fiesta. Entonces, me dice que hay ancianos, hay niños que, hay pequeños bebés, hay niños que tienen que levantarse al colegio y gente que tiene que ir a trabajar, y eso les perturba. Ya no saben a quién acudir. Ya han acudido a la comisaría, han acudido acá a la municipalidad, y me llamaron a mí para, por favor, pedirme el servicio de ayudarlos. Quisiera ver que, quisiera pedir, por favor, si es que fuera posible ver este tema. Gracias. Gracias, regidora. Regidor Augusto Rey. Muchas gracias, muy buenas noches a la mesa, a los vecinos que nos acompañan. Quiero informar que el día viernes y la semana pasada he presentado una propuesta de ordenanza que promueve la igualdad y lucha contra la discriminación. Yo quiero agradecer explícitamente a los regidores que han confiado en la ordenanza, al regidor Marco Miyajiro, a Rafael Miyajiro, a Jorge Lira, a Rocío Andrade, a Luis Enrique Tor, a Pilar Freitas, a Hernán Núñez, a Juan Martín Lorena, a Moisés Rojas, y además el compromiso de otros regidores que se me han acercado a decir que están muy contentos con la ordenanza, que les hubiese gustado firmar, los otros se han acercado a hacerme comentarios específicos para mejorarla. Lo agradezco. Así mismo también he conversado con el presidente de la Comisión de Asuntos Legales que está comprometido a ver el tema en la Comisión y creo que es una muestra clara que si bien sabemos todos que entre nosotros hay diferencias y que en muchos casos tenemos visiones de ciudad que pueden ser antagónicas, también somos capaces de demostrar que en algunos casos podemos trabajar de forma conjunta y ponemos acuerdos sobre ciertos temas tan importantes como este. Y agradezco, agradezco en todo caso ese gesto. Esto es lo que quería informar y bueno, esperar de venir de la propuesta de ordenanza y ver finalmente, esperamos su posible aprobación. Muchas gracias. Gracias, regidor. Regidor Cris Castillo. Muchas gracias, señor presidente, alcaldesa, colegas regidores. Como bien sabemos, el domingo 27 de septiembre se celebró en la ciudad metropolitana de Lima el Día Mundial Sin Out con el programa Aldamero de Pizarro Sin Carro. Quiero pasar un video para comentarles cuáles son las actividades que se realizaron. Les pido por favor a la mesa que permite pasarme el video. ¿El audio también? Bueno, se realizaron una serie de eventos, marinera, hubo también temas de bandas, diversos bailes, bicicletas, temas ciclísticos, también una serie de... Estuvo muy divertido, de verdad. Como le digo, marinera, temas culturales, exposiciones, para los que no saben patinar, nos enseñaron a patinar también, temas para niños. Creo que algunos de ustedes no deben de saber montar bicicletas, así que también enseñan a montar bicicletas, porque nunca los veo, no voy a asustar. Cajón, puestas de cíteres. En general, es un día realmente maravilloso, gracias a la Municipalidad Metropolitana de Lima, y a la Gerencia de Cultura, de transporte, con la dirección... ¿Cómo vamos a escuchar a la ciudad? Tengo entendido que la Municipalidad también cierra los días domingos la Avenida de Equipa para los ciclistas, y para que la gente se haga hacer un poco de ejercicio, y está bien que se extienda eso al barnero. Me parece fabuloso, porque da la oportunidad de conocer los detalles, de andar más tranquilo, no andar tan preocupado del tráfico, que aquí en Lima es un poco caótico, y además es fabuloso que atienden bicicletas para los turistas. Muchas gracias. Realmente es maravilloso este día, y es maravilloso porque el damero de Cisarón, pues toda esta parte del centro histórico de Lima, está totalmente cerrada de vehículos. Eso quiere decir, vehículos automotores no pueden entrar. Entonces uno puede caminar con la familia, pues con los amigos, con todos los vecinos de Lima Metropolitana, será teniente alcaldesa para disfrutar del espacio. Es realmente maravilloso. Invito a todos y cada uno de ustedes para que vengan este domingo. Este domingo, ¿por qué? Gracias a la gestión del alcalde Lucho Castañeda Alosio, una vez al mes, un domingo al mes, va a cerrarse el damero de Cisarón, para que nosotros podamos disfrutar de nuestra ciudad, podamos disfrutar con nuestra familia, con nuestros amigos del damero de Cisarón. Este 25 de octubre, es decir, este domingo, también se va a cerrar el damero de Cisarón, para que ustedes puedan venir de igual forma el 29 de noviembre y el 20 de diciembre. Aprovecho la oportunidad, señora teniente alcaldesa, colegas regidores, para saludar y felicitar a la excelente gestión que está realizando, Lucho Castañeda Alosio, en la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y también a la Gerencia de Cultura, de Transporte y la de Desarrollo Económico, que están haciendo un esfuerzo realmente maravilloso para que la ciudad de Lima y los vecinos puedan integrarse en este espacio cultural, siendo que es el espacio cultural más importante de la historia de Lima metropolitana. Muchas gracias. Gracias, regidor. ¿Algún otro informe? Regidor Wilder Ruiz. Gracias, señora teniente alcaldesa. Quiero informar que el martes 20 de octubre participé en nombre del señor alcalde en el lanzamiento de la cuarta edición de la beca La Excelencia Municipal. Estas becas que la Municipalidad Metropolitana de Lima reinicia, es un esfuerzo que empezó el año 2007, donde se becaron más o menos a unos 80 alumnos y participaron 300. En 2008, se otorgaron 200 becas municipales y ya habían participado cerca de 800 postulantes. En 2009, que fue la tercera edición, se otorgaron 400 becas municipales y hubo más o menos unas 1.250 participantes. Desgraciadamente, este hermoso programa fue interrumpido y ahora se inicia de nuevo en esta cuarta edición y la idea es becar a 200 alumnos de la secundaria para que puedan hacer sus estudios universitarios o puedan ir a institutos técnicos. Para este programa, se cuenta con la alianza estratégica de varias universidades privadas y también con varias embajadas. Hay becas, por ejemplo, para ir a estudiar a Egipto, a Rusia, a Brasil, a Holanda. Hay una serie de países que se han unido a este esfuerzo. No hay un fondo de becas de la Municipalidad. La Municipalidad de Lima coordina con las universidades y coordina con las embajadas y es el puente para poder otorgar estas becas. Quiero manifestarles que el plazo para postular vence el 23 de noviembre y puedan ustedes difundir este esfuerzo que hace la Municipalidad Metropolitana de Lima vía su Facebook, vía su Twitter y que todos pueden postular simplemente entrando a la página web mumlima.gov.pe es la excelencia académica. Creo que en ese esfuerzo de construir una Lima más humana, el alcalde Castañeda reinicia este hermoso programa para premiar a los jóvenes más talentosos. Gracias, señora teniente alcaldesa. Gracias, regidor. Pasamos a esta acción pedidos. Pedidos escritos del presidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización por el que solicita ingrese a la orden del día los siguientes dictámenes de urgencia. Número 132 del 2015 por el que propone al Pleno la ratificación de la ordenanza número 357 del 2015 de la Municipalidad Distrital del INSE que aprueba los procedimientos administrativos, servicios administrativos brindados en exclusividad, requerimientos y derechos de trámite contenidos en el texto único de procedimientos administrativos de la Municipalidad Distrital del INSE. Dictamen número 133 del 2015 por el que propone al Pleno la ratificación de la ordenanza número 472 de la Municipalidad Distrital de Jesús María que aprueba los procedimientos administrativos, servicios administrativos brindados en exclusividad, requerimientos y derechos de trámite contenidos en el texto único de procedimientos administrativos de la Municipalidad Distrital de Jesús María. Dictamen número 134 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización por el que propone al Consejo la aprobación de la incorporación al Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2015 de la Municipalidad Metropolitana de Lima de los proyectos de inversión pública con código SNIP número 227.051 por el monto de 1.583.997 nuevos soles con 55 céntimos. Dictamen número 135 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos por el que propone al Consejo aprobar la incorporación al Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2015 de la Municipalidad Metropolitana de Lima de ocho proyectos de inversión pública y con código SNIP número 333.036, 333.057, 333.031, 333.043, 333.022, 333.002, 333.054 y 333.015. Para la creación de locales multiusos en diversos distritos de la provincia de Lima por el importe de 1.412.542 nuevos soles con 58 céntimos. Dictamen número 136 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización por el que propone al Consejo aprobar la incorporación al Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2015 de la Municipalidad Metropolitana de Lima de 10 proyectos de inversión pública PIP con códigos SNIP números 333.746, 333.751, 333.772, 333.771, 333.770, 333.765, 333.762, 333.773, 333.778 y 333.775 para la creación de locales multiusos en diversos distritos de la provincia de Lima por el importe de 1.599.116 nuevos soles con 22 céntimos. Dictamen número 137 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización por el que propone al Consejo la aprobación de la incorporación al Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2015 de la Municipalidad Metropolitana de Lima de los proyectos de inversión pública con código SNIP número 328.040 y 328.697 por el monto de 1.977.692 nuevos soles con 40 céntimos. Dictamen número 138 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización por el que propone al Consejo la aprobación de la incorporación al Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 de la Municipalidad Metropolitana de Lima de tres proyectos de inversión pública por el monto de 1.516.149 nuevos soles. Dictamen número 139 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización por el que propone al Consejo aprobación del valor de tasación de dos predios afectados por la ejecución del proyecto Vías Nuevas de Lima. Dictamen número 140 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización por el que propone al Consejo aprobar el valor total de tasación de los inmuebles afectados por la ejecución del proyecto Línea Amarilla expediente 935 y 946 LAMSAC Dictamen número 141 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización por el que propone al Consejo aprobar el valor total de tasación de los inmuebles afectados por la ejecución del proyecto Línea Amarilla por adecuación al decreto legislativo número 1192 expediente 944 y 1026 LAMSAC Vamos a votar los pedidos formulados por el regidor Estuqui para que pase a orden del día los dictámenes de urgencia 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 141 Regidor Núñez Sí, cliente, alcaldesa buenas tardes buenas tardes con los señores regidores y los trabajadores que nos acompañan en la presente sesión yo, en realidad son varios los dictámenes que ha hecho referencia la señora relatora pero sería bueno tener conocimiento de cuál es la urgencia de los mismos es decir, las urgencias se dan cuando hay vencimiento de plazas, etcétera una serie de cuestiones que nos podrían decir que estamos contra el tiempo y en efecto urge pues aprobarlo o ingresarlo al Consejo Metropolitano precisamente de urgencia por lo que solicitaría que el Presidente de la Comisión nos aclare o nos sustente cuál es el motivo de urgencia de cada uno de los dictámenes y creo que lo más adecuado es que cada dictamen se pase a votar uno por uno y no todo de un solo paquete Gracias Señor Pirino Estuqui Presidente de la Comisión de Economía se va a proceder a explicar la urgencia del ingreso de estos dictámenes Buenas tardes con todos efectivamente es saludable y necesario poder sustentar la urgencia de cada uno de estos pedidos que han sido vistos hoy en la sesión de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización si me van a permitir agrupar agrupar por temas la explicación para que esto pueda ser claro y sencillo a la vez un conjunto de dictámenes que se proponen para conocimiento y evaluación hoy para el Consejo son vinculados a casos de expropiación en contratos de concesión donde la ciudad donde la municipalidad es parte estamos aquí en Línea Amarilla y en Ruta Vías de Lima son casos en todos los dictámenes donde ya se aprobaron los valores de tasación pero corresponde que se adecue cada una de las materias a la nueva ley que es el decreto legislativo 1192 aquí la urgencia radica en evitar los pagos de penalidades naturalmente que corresponden a la ciudad cuando se demora en los procesos expropiatorios un segundo conjunto de propuestas para conocimiento hoy son la ratificación de dictámenes de distritos que la ley obliga a que se hagan de inmediato porque hay plazos perentorios tenemos aquí los informes del SAT que avalan la aprobación de determinada cantidad de procedimientos y tasas propuestas y en el tercer conjunto de dictámenes que se proponen hoy para conocer en el Consejo son lo que se llaman lo que se denominan obras sociales prioritarias porque los ciudadanos como ya ha ocurrido en casos previos no pueden esperar y es más bien hay que reaccionar de inmediato cuando se trata de aprobar ampliaciones presupuestales para muros de contención para su viabilidad digna cuando suben hacia sus domicilios ya no por cerros con tierra sino por escaleras y finalmente en el caso de los locales en ambos casos los últimos y los primeros tenemos los sustentos de urgencia de cada una de las áreas técnicas que sustentan las materias frente a la comisión y que en consecuencia la comisión de asuntos económicos hace suyos esos sustentos para presentarlos al Consejo gracias de la comisión de la comisión a ver vamos a luego de la sustentación del regidor vamos a proceder a votar para que los dictámenes mencionados pasen a orden del día los regidores que estén a favor sirvanse levantar la mano en contra abstenciones aprobado por mayoría con un voto en contra pasan a orden del día pedido del presidente de la comisión metropolitana de asuntos legales por el que solicita ingresen a la orden del día los siguientes dictámenes de urgencia dictamen número sesenta y seis del dos mil quince de la comisión metropolitana de asuntos legales por el que propone al consejo aprobar el valor total de tasación de los inmuebles afectados por la ejecución del proyecto línea amarilla expediente novecientos treinta y cinco y novecientos cuarenta y seis LAMSAC dictamen número sesenta y siete del dos mil quince de la comisión metropolitana de asuntos legales por el que propone al consejo aprobar el valor total de tasación de los inmuebles afectados por la ejecución del proyecto línea amarilla por adecuación al decreto legislativo número mil ciento noventa y dos expediente novecientos cuarenta y cuatro y número mil veintiséis LAMSAC dictamen número sesenta y ocho del dos mil quince de la comisión metropolitana de asuntos legales por el que propone al consejo la aprobación del valor de tasación de dos predios afectados por la ejecución del proyecto vías nuevas de lima de lima de las de los de las de las Gracias. con los dictámenes 139, 140 y 141 ya mencionados de la Comisión de Asuntos Económicos. Los regidores que estén... Regidor Augusto Rey. Gracias. Entiendo que hay ciertos temas que son realmente urgentes en el sentido de que hay casos perentorios. Sin embargo, y lo digo con total honestidad y no con ánimo de generar una situación de conflicto, tengo la sensación que estamos trabajando una agenda paralela de urgencia, que es mucho más extensa que la agenda que tenemos en mano. Y a mí eso me preocupa particularmente por la responsabilidad que nuestro voto significa. No digo que no haya todo el procedimiento legal correspondiente a cada uno de los acuerdos, y que probablemente formalmente estén bien planteados. Sin embargo, sí siento que puede ser una falta de respeto hacia los regidores no tener la oportunidad de leer los dictámenes para ejercer nuestro voto de manera responsable. Y eso sí me gustaría plantearlo en ese sentido. Y por esa razón, el día de hoy voy a abstener de las votaciones de urgencia, en tanto no he tenido la posibilidad de leer los dictámenes y saber sobre qué estoy votando particularmente. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señora Teniente Alcaldesa. Ambas intervenciones, como cuestión previa a la votación para que esto pase a la orden del día, tienen una vinculación con la urgencia o con la premura con que hay que aprobar. En esa misma línea, sobre todo de la intervención del regidor también, del regidor Rey, debo precisar que el decreto legislativo 1192, en su quinta disposición final y complementaria, dice que estos procedimientos de expropiación se adecuarán inmediatamente en el examen que se encuentre a la legislación vigente, es decir, a esta legislación aplicable que ha salido el 25 de agosto y que por lo demás ya había pasado por aquí, por el Consejo Metropolitano, por un lado aprobando en ese momento el monto de la expropiación. Lo que ahora se aprobaría, de paso ya estamos entrando al fondo del tema, pero había falta la explicación que requieren para también tener el voto de ellos, hay dos precisiones que hacer. Ahora se está aprobando la expropiación porque este nuevo decreto legislativo, así lo dispone, dice inmediatamente, establece un plazo correctorio específico, pero lo dice con esa connotación, por un lado. Por otro lado, estas obras las necesita la ciudad de Lima, estas obras de infraestructura para aliviar sustancialmente las confecciones que se tienen diariamente y en todas partes de la ciudad en el tránsito y la vialidad. De modo que esa es una urgencia que toda la ciudad lo solicita y que al respecto este lunes tendrá una respuesta más amplia, más concreta, más puntual y más integral de parte de nuestro alcalde, que vamos a esperarlo con toda certeza, que eso también aclare y defina el tema para la ciudad. Y finalmente, respecto propiamente de esta ordenanza, decirle que en el tema de la posibilidad de tener acceso a leer los dictámenes para efectos de tener un voto favorable, habría que decir que la organización del Consejo es por comisiones y todos estamos representados en ella. En el caso de nuestros dictámenes de la Comisión de Asuntos Legales específicamente, la regidora Andrade nos ha acompañado esta tarde debatiendo, preguntando, consultando y sugiriendo para que estos dictámenes que están entrando esta tarde o noche al Consejo sean aprobados por unanimidad, como así ocurrió en nuestra Comisión y por eso también de esa manera ya queda justificado la urgencia, la posibilidad de sacarlo y hacerlo de acuerdo a ley esta noche, señora teniente alcaldesa. Regidor Augusto Rey. Gracias. Conozco muy bien la legislación y el marco normativo vigente para los procesos explotatorios y la implementación de las APPs. Yo creo que por ahí no va el tema. Solamente quiero dejar constancia que finalmente tengo la sensación de que se está mal utilizando el concepto de urgencia, porque no queda duda de que las obras son necesarias para ayer, pero bajo esa lógica todo es urgente. Entonces hago esta reflexión, la planteo, la expongo, porque sí creo que sería conveniente buscar los mecanismos expeditivos para que los regidores tengamos acceso a los dictámenes y poder ejercer nuestro voto. Y en ese sentido no estoy diciendo que estén en desacuerdo con aprobar las frustraciones. Sin embargo, sí creo que tiene que haber una coherencia con nosotros los regidores y tener la posibilidad de revisar los dictámenes, no solamente en este caso, sino en los casos precedentes y en los casos futuros. Gracias. Bueno, vamos a votar el pedido formulado por el regidor de Acevedo para que pasen a orden del día los dictámenes mencionados. Los regidores que estén a favor, sirvanse a levantar la mano. En contra, abstenciones. Dos abstenciones, aprobado por mayoría, pasa a orden del día. Oficio número 111 del 2015 de la Sala de Regidores 4 del regidor metropolitano Augusto Rey Hernández de Agüero, de fecha 21 de octubre del 2015. Puede que solicita licencia del 26 al 28 de octubre del año en curso por motivos personales. Vamos a votar el pedido del regidor Rey para que pase a orden del día. Los regidores que estén a favor, pasa a orden del día. Oficio número 4 del 2015 de la Sala de Regidores 1 del regidor metropolitano Adolfo Arrieta Kohler, de fecha 21 de octubre del 2015. Puede que solicita licencia el día de hoy por motivos personales. Vamos a votar para que pase a orden del día el pedido de licencia. Los regidores que estén a favor, pasa a orden del día. Oficio número 17 del 2015 de la Sala de Regidores 1 de la regidora metropolitana Maribel Ramírez Gallegos, de fecha 21 de octubre del 2015. Puede que solicita licencia el día de hoy por motivos personales. Vamos a votar el pedido de licencia de la regidora Maribel Ramírez. Los regidores que estén a favor, pasa a orden del día. Proveído número 3.989 de la Alcaldía, de fecha 12 de octubre del año en curso, y oficio número 571 del 2015 del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, del señor Jaime Albarroyo, gerente del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, de fecha 22 de octubre del 2015. Por lo que solicita autorización del Consejo para que el referido, gerente viaje sin costo para la Municipalidad Metropolitana de Lima, a la ciudad de Lyon, Francia, y Copenhague, Dinamarca, del 2 al 6 de noviembre del presente año, a fin de participar en el Study Tour sobre Mecanismos Subnacionales de Financiamiento y Mancomunado, organizado por International Finance Corporation del Grupo del Banco Mundial. Vamos a votar el pedido formulado por la Alcaldía para que pase a orden del día. Los regidores que estén de acuerdo, sirvanse de levantar la mano, pasa a orden del día. Pasamos a pedidos orales. Los regidores que deseen realizar algún pedido, por favor, sirvanse de levantar la mano. Regidor Cris Castillo tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta, alcaldesa. Este es un pedido bastante breve, pero que me preocupa y necesito, en virtud de mi acción fiscalizatoria como regidor metropolitano, llegar y saber si es cierto. Como todos sabemos, el día de ayer hubo un paro de transportistas del Callao, en virtud del reordenamiento del transporte que se está realizando en la presente gestión. Entonces, pues, la verdad de mi historia es que en las redes sociales se circuló una carta, un oficio, el 584-2012-MML-ALC, donde la exalcaldesa, Susana Virán de la Puente, señala, pues, que iba a respetar los contratos de concesión de las empresas del Callao. Y estas empresas están señalando eso, están sacando. Entonces, lo que yo estoy solicitando en ese sentido, señora Presidenta, alcaldesa, y he allí mi pedido, es que se me entregue una copia certificada del oficio número 584-2012-MML-ALC, para saber si en efecto esta carta es verdadera. Yo espero de todo corazón que no lo sea, toda vez que estaría frustrando en ese sentido la reorganización del transporte que tanto nos está costando a Lima Metropolitana. Muchas gracias. Vamos a tramitar su pedido, regidor Castillo. Regidor Rafael Yamashiro, tiene la palabra. Gracias, senadora alcaldesa. Básicamente, para tratar sobre el mismo tema que ha planteado el regidor Castillo, relacionado al paro de transporte que han realizado las empresas del Callao. Y esto, senadora alcaldesa, en virtud de que debemos considerar que tanto las autoridades del Callao como las de Lima nos debemos a los ciudadanos. Y los ciudadanos necesitan movilizarse entre Lima y Callao y el Callao y Lima. Por lo tanto, las medidas que adopta una de las dos jurisdicciones afectan necesariamente a los ciudadanos en general. Por lo que yo creo que es importante que este reordenamiento del transporte se produzca en un escenario en donde el diálogo sea el común denominador. No las medidas radicales, no el enfrentamiento, sino que se produzca el escenario del diálogo. Y eso ya venía ocurriendo. Han habido cuatro actas de diálogo previas entre las gerencias de transporte del Callao con la de Lima. Y en cada una de ellas han establecido compromisos... Perdón, cinco actas. Han habido cinco reuniones, cinco actas de acuerdo, cuatro actas de acuerdo y un acta de la última reunión, en donde ya no hubo acuerdo. Lo que nosotros deseamos, creo yo que es pertinente, porque esto va a seguir afectando a los ciudadanos. Se anuncian más paros, se anuncian radicalizaciones de las medidas y eso creo que no le hace bien ni a la gestión de Lima ni a la gestión del Callao. Yo creo, y mucho menos a los ciudadanos. Y por lo tanto, yo creo que hay que reeditar una práctica y sirva la presente para poder traer a la memoria a nuestro amigo Alberto Andrade, quien en una oportunidad, ante conflictos que existían entre Lima y Callao, invitó al alcalde Alex Curi a comerse un cevichito. Hay que reeditar ese cevichito para que el alcalde Castañeda y el alcalde de Sotomayor, teniente alcaldesa, puedan reunirse y tratar de solucionar este problema que afecta a todos los ciudadanos en general. Sin distinción si son chalacos, si son limeños, sino que se necesita que se empiece a solucionar el problema con criterios técnicos. Nadie dice de que se traigan abajo la reforma. No es lo que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es que la reforma tenga etapas que sean previamente informadas por cada una de ellas y que afecte lo menos posible a la actividad económica que es el transporte. Aquí no se trata de defender a unas empresas grandes versus otras chiquitas. Se trata de que haya igualdad en el trato a todas las empresas en general. Porque eso es lo que se trata para poder solucionar este problema residual. Por lo tanto, yo sí pediría a la administración que se reinicien estos diálogos e invocar al alcalde de Castañeda a comer sus ricos ceviches con la autoridad de Callao. Muchas gracias. Su pedido concreto, regidor, es invocar a los alcaldes que se coman el ceviche. Sí, que se coman el ceviche. Gracias. Regidor Rey. En la misma línea del paro de transportistas del Callao. Creo que yo iría un poco más allá del ceviche. En realidad, parihuela, pero en realidad no solamente debería ser un encuentro gastronómico, sino que también debería ser la posibilidad de retomar una idea que ha estado sobre el tapete siempre, que es la Autoridad Única del Transporte Público de Lima-Callao. Es una idea que sin duda tiene bastantes aristas, que requiere ser trabajada, pero también requiere de voluntad política y que además creo responde a una realidad, que es la continuidad urbana de Lima-Callao. La división territorial de Lima-Callao es una construcción ficticia que no responde a la realidad. Lima no termina ahí donde termina el límite con el Callao. Digamos, en términos de competencia, sí. Pero lo cierto es que el 40% de unidades que transitan por Lima vienen del Callao. Y lo cierto es que mucha gente del Callao trabaja en Lima y una gran parte de limaños trabaja en el Callao. Nuestro aeropuerto queda en el Callao. Nuestro puerto queda en el Callao. En ese sentido, mi pedido es, de alguna forma, que la administración contemple esa posibilidad, la evalúe a fondo y tal vez aquí a unos años tener una autoridad única de transporte, Lima-Callao, que beneficie a todos los limeños y a todos los vecinos del Callao. Gracias. Muy bien, regidor. Gracias. Vamos a tramitar su pedido. Regidor Cris Castillo. Muy brevemente, es simplemente comentarles, colegas regidores, señora Tenente Alcaldesa, que la Gerencia de Transporte Urbano sí realizó coordinaciones, como bien se señaló mi colega regidor, pero no hubo respuesta por parte del Callao. Eso en primera instancia. Y en una instancia, decirle a mi colega regidor Rey, que en efecto estas concesiones que se otorgaron son de la gestión anterior también. Entonces, por ejemplo, el tema de Arequipa y el tema de Javier Prados han sido entregadas en la gestión anterior, pues, otorgadas. Entonces, eso hay que señalarlo. Lo que estamos haciendo es reorganizando el tema, porque no había sido planteado en buena medida en la gestión anterior. Y por eso es que he solicitado y ratifico que se me entregue el informe para ver esta carta que presuntamente hubiese, según señala, firmado la ex-Alcaldesa Susana Villarán de la Puente. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Pedidos, regidor Núñez. Sí, Tenente Alcaldesa. Tres pedidos bastante puntuales. El primero, precisamente, dado que estábamos hablando del transporte, que se me alcance cuál es el cronograma de retiros de las cústeres de la avenida Javier Prado. Es decir, hasta donde se nos ha informado, se han retirado ya mil unidades, pero el exceso de unidades que compiten con el corredor azul de esta avenida son de ocho mil. Es decir, si se va a mantener el ritmo que ha mantenido la gestión hasta la actualidad, no se llegaría a eliminar todas las unidades que deberían ser la Javier Prado. Por lo que creo que es importante, además, que vean el sentido de lo que ya ha anunciado esta gestión de sacar a Orión de Javier Prado, que se me puede alcanzar cuál es el cronograma. Considerando, además, que Orión, tal como ya ha trascendido en la opinión pública, ha ido cambiando de denominación o de razón social. Por lo que sería importante saber en qué plazo se va a ir retirando a estas empresas. El segundo pedido es con relación a CERPAR y a una contratación de esta entidad. se trata de la empresa RIA Global Solutions SAC con RUC 2055-3960-194, la cual tiene cuatro adjudicaciones para trabajar en distintos espacios que administra CERPAR por un monto total poco menos de 400 mil nuevos soles. Lo curioso de esta empresa es que su dirección es Manzana, Eñelote 2, Asentamiento Humano, Flor de Amancaes, en RIMAC, y al parecer no tiene ninguna contratación con el Estado previamente. Tiene cuatro adjudicaciones en su haber, las cuatro ganadas en CERPAR, las cuatro ganadas este año. Por lo que agradeceré y me pueden enviar por intermedio de Secretaría General cuáles son las bases de la licitación y la documentación que presentó la referida empresa. Y finalmente, lo último es una solicitud de información referida al Bypass del 28 de julio. Me he dado con la sorpresa que el diseño presentado por la actual gestión al Ministerio de Transportes y Comunicaciones difiere del proyecto que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. Valga decir, el proyecto que tiene el MTC se trata de un túnel de 133 metros, las rampas miden 515 metros, la avenida Garcilaso en este proyecto tiene tres carriles, República de Chile dos carriles y la avenida Arequipa un carril. Sin embargo, el proyecto que maneja el MET en la longitud de túnel es 125 metros, es decir, menor a el que maneja el MTC, la longitud de rampas es 406, menor también al que maneja el MTC, la avenida Garcilaso tiene cuatro carriles, la avenida Arequipa tiene cuatro carriles y la avenida República de Chile tiene dos carriles. Es decir, ahí sí aumenta la cantidad de carriles con relación al proyecto del MTC. Lo curioso de esto es que el proyecto sigue costando igual en cualquiera de los dos proyectos que manejan a estas entidades, por lo que solicitaría a través de la Secretaría General que la Ferencia Municipal me pueda explicar por qué hay la existencia de dos proyectos absolutamente distintos. No se trata de la corrección de un proyecto, sino que ya dado todos los cambios se trata de proyectos totalmente distintos. Y se me puede informar si se me da un minuto adicional con relación a las resoluciones que ha emitido el Ministerio de Energía y Minas me refiero a la resolución 367-2015 y a la resolución 366-2015 del 6 de octubre del presente año por el cual se ha declarado en procedente la solicitud de aprobación del plan de abandono del grifo Jiquito y del grifo Piqui los cuales tienen que hacerse porque precisamente están en la zona donde se está realizando el bypass del 28 de julio y de manera que de qué manera mejor dicho estas resoluciones afectarían el desarrollo de la obra yo pediría que la gerenta municipal también nos haga llegar un informe de qué manera o qué acciones se ha dispuesto desde el municipio con relación a estos dos documentos gracias Bien, regidor vamos a tramitar sus pedidos al área correspondiente pasamos a estación orden del día proveído de la alcaldía número 3008 por el que solicita licencia y autorización del consejo para que la señora teniente alcaldesa Patricia Juárez Gallegos viaje sin gasto para la municipalidad metropolitana de Lima a la ciudad de Santiago de Chile del 28 a 31 de octubre del año en curso para que participe en el primer encuentro binacional de alcaldes Chile Perú vamos a votar vamos a votar el pedido de licencia y autorización de viaje los regidores que estén a favor si van a levantar la mano en contra abstenciones aprobado por unanimidad oficio número 5 de la sala de regidores 2 de la regidora metropolitana Andrea Urrutia Arias por el que solicita licencia del 21 de 26 de octubre del año en curso por motivos personales vamos a votar el pedido de licencia de la regidora Urrutia los regidores que estén a favor aprobado por unanimidad oficio número 111 de la sala de regidores 4 del regidor metropolitano Augusto Rey Hernández de Agüero por el que solicita licencia del 26 al 28 de octubre del año en curso por motivos personales vamos a someter a votación el pedido del regidor los regidores que estén a favor aprobado por unanimidad oficio número 4 del 2015 de la sala de regidores 1 del regidor metropolitano Adolfo Arrieta Coller por el que solicita licencia el día de hoy por motivos personales vamos a votar el pedido de licencia de regidora Arrieta los regidores que estén a favor aprobado por unanimidad oficio número 17 del 2015 de la sala de regidores 1 de la regidora metropolitana Maribel Ramírez Gallegos de fecha 21 de octubre del 2015 por el que solicita licencia el día de hoy por motivos personales vamos a votar el pedido de la regidora Maribel Ramírez los regidores que estén a favor si van a levantar la mano en contra abstenciones aprobado por unanimidad proveído número 3.989 de la alcaldía y oficio número 571 del 2015 del programa de gobierno regional de Lima metropolitana del señor Jaime Alvarroyo gerente del programa de gobierno regional de Lima metropolitana por los que solicitan autorización del consejo para que el referido gerente viaje sin costo para la municipalidad metropolitana de Lima a la ciudad de Lyon Francia y Copenhague Dinamarca del 2 al 6 de noviembre del presente año a fin de participar en el study tour sobre mecanismos subnacionales de financiamiento y mancomunado organizado organizado por International Finance Corporation del grupo del banco mundial vamos a someter a votación el pedido de licencia y autorización de viaje del señor Jaime Alvarroyo los regidores que estén a favor en contra abstenciones aprobado por unanimidad dictámenes número 118 número 64 y número 2 del 2015 de las comisiones metropolitanas de asuntos económicos y organización de asuntos legales y de seguridad ciudadana y defensa civil respectivamente poniendo a consideración del consejo la aprobación del proyecto de ordenanza que implementa el sistema metropolitano de seguridad ciudadana que modifica la ordenanza número 812 reglamento de organización y funciones de la municipalidad metropolitana de Lima y la ordenanza número 638 que cree el serenazgo metropolitano de Lima vamos a dar el uso a la palabra al regidor José Tizoc presidente de la comisión de seguridad ciudadana señora teniente alcaldesa señores regidores en el año mil novecientos mil novecientos veintiocho con la ordenanza número 148 que cree el serenazgo de Lima con cobertura al distrito del cercado en el año dos mil cuatro con la ordenanza seis veintiocho se crea el SEMEL el servicio metropolitano de serenazgo esta ordenanza posteriormente fue modificada con la ordenanza seis cuarenta y cinco en la cual se modifica una de las funciones que era el control del tránsito porque esta pertenece a la policía nacional de Perú esta ordenanza en razón de las modificaciones y la no regalimentación de las mismas la convierte en un documento enunciativo es así que al hacernos cargo de la comisión de seguridad ciudadana este año vimos por conveniente y por iniciativa de la misma formulada una nueva ordenanza sobre el servicio metropolitano de serenazgo esta ordenanza tuvo la oportunidad de establecer dos grandes diferencias la primera es evitar la confusión entre las funciones que realiza el serenazgo y las funciones de la policía nacional en Perú asimismo reorientar la función de serenazgo a una función de seguridad ciudadana dentro de una perspectiva eminentemente municipal es así que elaborada este proyecto de ordenanza pasa a la gestión administrativa y esta a la vez la somete a una serie de análisis de estudio y estudios por los elementos técnicos de la municipalidad de esa forma se presenta ahora la ordenanza del sistema metropolitano de serenazgo esta ordenanza tiene por finalidad integrar todo el serenazgo de los 42 distritos más el de Lima de una u otra forma participen y definan bien claras sus funciones dentro de estas funciones se está otorgando las eminentemente municipales que están relacionadas con fiscalización con defensa civil y otras más asimismo se está definiendo que las funciones de apoyo que da el serenazgo a la policía nacional se suscriben a tres aspectos la vigilancia la alerta temprana para la intervención de la policía y el apoyo o auxilio al ciudadano de esta forma estaría definida claramente la función serenazgo por otro lado una vez elaborada esta norma del sistema ha sido expuesta por la misma gerencia de seguridad ciudadana a las diversas gerencias municipales de seguridad ciudadana a nivel digital las mismas que han aceptado y por eso está en estos momentos llevándose a cabo su aceptación y aprobación por el consejo monopolizando el índice eso es lo que puedo informar regidor martín de acedeo tiene la palabra gracias señor de alcaldesa en efecto esta ordenanza que tiene una serie de virtudes al crear el sistema integral metropolitano de seguridad ciudadana tiene digo una serie de virtudes como por ejemplo unificar estructurar y sistematizar en efecto la seguridad ciudadana en toda la metrópoli en los 42 distritos hasta el mercado de lima además crea una escuela de serenos en forma permanente a través de una de las normas que emitirá la gerencia de seguridad ciudadana se establecerá y se determinará un perfil de sereno también habrá un observatorio metropolitano de seguridad ciudadana en fin la propia ordenanza trae una serie de virtudes respecto de cómo contrarrestar la delincuencia urbana que ya era hora y el doctor Casañeda ha sido determinado de dar una respuesta a Lima metropolitana en sentido positivo contra la delincuencia urbana y lo que queda también a la comisión de asuntos legales en esta instancia es proponer al pleno del consejo que se haya incorporado una segunda disposición complementaria transitoria y final que recoja que en efecto el sistema metropolitano de serenazgo metropolitano de Lima tenga la posibilidad además de ser reglamentada de ser normada y regulada en lo que se refiere al equipamiento básico y complementario del sistema del serenazgo metropolitano de Lima y del sistema con lo cual se estaría agregando el texto que aquí lo tengo y le voy a alcanzar a la mesa para su relación final donde se precisa que en efecto mediante el reglamento se definirá este equipamiento básico y complementario del CEMEL para las diferentes modalidades de prestación de servicios que brinda y la gerencia de seguridad ciudadana como órgano técnico y especializado deberá aprobar las especificaciones técnicas referidas a dicho equipamiento con lo cual quedaría totalmente integrado también el texto y la creación de este sistema metropolitano de seguridad ciudadana señora teniente alcaldesa muchas gracias alguna otra intervención respecto a este proyecto de ordenanza si no es así vamos a someter a votación los dictámenes 118 de la comisión de asuntos económicos 64 de la comisión de asuntos legales y 2 de la comisión de seguridad ciudadana y defensa civil con la pequeña modificación propuesta por el regidor martín de aceveo vamos a votar los regidores que estén a favor en contra abstenciones aprobado por unanimidad dictamen número 131 del 2015 de la comisión metropolitana de asuntos económicos y organización por el que propone al consejo aprobar la transferencia financiera a favor del instituto metropolitano de planificación hasta por el monto de 250.000 nuevos soles para el ejercicio fiscal 2015 con cargo a los saldos de balance del rubro 7 fondo de compensación municipal a efectos de que dicho organismo lo incorpore a su presupuesto y lo destine íntegramente a cubrir sus gastos corrientes y los encargos de la alta dirección en materia de demarcación y planificación territorial vamos a someter a votación el dictamen número 131 los regidores que estén a favor regidor Núñez Hernán Núñez quisiera que se me pueda hacer una precisión porque la reducción de los solicitados es 880.770 a 250.000 ¿cuál es el sustento de que la reducción sea tan drástica entre lo solicitado por el IMPE y lo que finalmente va a transferir el municipio? el señor Estuqui tiene la palabra bueno, gracias este dictamen que no es uno de los que entra por pedido de urgencia hoy que ha estado a disposición de todos los regidores tiene por sustento los informes técnicos que lo preceden en el expediente y en síntesis es una exigencia de la administración para que el pedido sea corte sea más eficiente y se reduzca estrictamente a lo necesario que es conforme al proyecto de dictamen y los informes de sustentación y reducción alquiler de oficinas funciones de demarcación territorial y bienes y servicios esenciales este proyecto de dictamen reconociendo la situación del instituto metropolitano de planificación además le propone al consejo que exhorte a la gerencia municipal para que genere un plan de fortalecimiento para mejorar esta situación financiera de manera sostenible y autofinanciada en el futuro así que quedaremos a la espera de que esas eficiencias se produzcan para evaluarlas en el marco de nuestra función fiscalizada gracias regidor Hernández gracias señora alcaldesa a mí me causa preocupación que lo estrictamente necesario para el IMP significa tal como dice acá en el dictamen dejar respecto a algunas funciones programadas como las siguientes la actualización permanente de sistema vial metropolitano la evaluación de planamientos integrales reducir las actividades programadas en la dirección general de planificación territorial la actualización del plano de zonificación propuestas de planos urbanos y zona de reglamentación especial es decir el IMP que es la instancia de planificación de la ciudad en la práctica lejos de potenciarlo lo estamos disminuyendo yo creo que en realidad digamos uno de los esfuerzos de la gestión creo que el consejo apoyaría esa medida es potenciar el IMP precisamente para tener una ciudad más ordenada con planificación con planamiento y que tenga proyección a futuro yo lo que veo aquí es que estamos renunciando un poco a la planificación que el IMP debería precisamente plantear para avanzar en los objetivos que haya señalado por lo que mi voto va a ser en contra gracias regidor no hay obras no hay obras el problema ha sido en nuestra opinión que este instituto que no genera por sus actividades recursos directamente recaudados suficientes para poder cubrir todas sus necesidades no ha tenido en los últimos años larga y claramente un plan de fortalecimiento que le permita cumplir sus funciones de manera eficaz sostenible y autofinanciada por eso en este momento considerando que todos los recursos siempre son escasos y hay que priorizarlos se le está proponiendo entregar lo esencial pero no renunciar sino pedir de esta manera exhortativa a la administración que prepare cuanto antes ese plan que le permitirá cumplir con todas sus funciones de manera eficaz sostenible y autofinanciada muchas gracias muy bien regidor Augusto Rey gracias la planificación en una ciudad desde el municipio es un trabajo esencial finalmente porque el municipio no debe ser solamente un árbitro entre opiniones distintas sino que también debe ejercer su rol la autoridad y la planificación es el ejercicio de la autoridad porque plantea una división de ciudad y un norte claro para avanzar y a mi lo que me preocupa es que bastante de esta propuesta es que en términos concretos lo que se está probando es que el INP dejará algunas funciones tan esenciales como la actualización permanente del sistema vial metropolitano y la evaluación del planamiento integral es decir esto es urgente esto sí es urgente y a mí sinceramente me llama la atención más allá del monto que requiere el INP y que si necesita el monto para seguir adelante hay que darle dinero al INP es una una gerencia neurálgica del municipio de Lima pero lo cierto es que estamos objetivamente y en términos formales reduciendo sus competencias al menos pasajeramente hasta que nuevamente dispongamos del dinero para planificar y asegurarnos que el plan vial metropolitano se mantenga firme y estos elementos que parecen etéreos o de difícil comprensión son sustanciales en tanto en una ciudad como la nuestra en donde las inversiones y la toma de áreas y terrenos de forma en muchos casos agresiva e inconsulta de parte de vecinos el INP tiene un rol fundamental para poder ordenar el territorio y en este caso concreto estaríamos renunciando a esa competencia este es un tema sobre el que llamo la atención y creo que los regidores deberíamos ser muy conscientes de lo que estaría ocurriendo con el INP el INP es uno de los corazones del municipio de Lima y evidentemente no genera recursos pues porque es un área de planificación no genera renta propia eso quería plantear por esa razón por esa específica razón voy a votar en contra y quiero que por favor conste en actas de esa manera muchas gracias regidor solo para comentarles de que el presupuesto del INP se mantiene inalterable desde hace 18 años en los 4 años anteriores no le aumentaron un centavo al INP bueno regidor alcalde alcalde señoras regidores buenas noches efectivamente voy a pasar a iniciar el uso de la palabra corroborándole prestado por la mesa esta noche efectivamente es fundamental el planeamiento urbano es el eje del desarrollo urbano sostenible de una provincia como Lima y fundamental hoy día en la comisión de desarrollo urbano los regidores integrantes a esta comisión justamente estuvimos evaluando ese tema pero es imposible que pueda deshacerse funciones que no se le nutre correctamente como usted lo ha mencionado durante tanto tiempo no se le incremente el presupuesto como podemos pensar que puede cumplir de manera eficiente y oportuna las metas que se le han asignado el día de hoy hemos estado conversando las políticas públicas en materia de desarrollo urbano que Lima necesita y que son necesarias para que pueda la administración de cara al presupuesto 2016 darle los recursos económicos a todos aquellos organismos que tienen que ver con el planeamiento urbano y desarrollo de la ciudad como son el IMP como es el Instituto Catastral como es la propia Ferencia de Desarrollo Urbano y el día de hoy lo que trae como dictamen la comisión que preside el regidor Estuqui y la cual algunos integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano también integramos como es el caso del regidor Zapata y el que les habla es una ampliación presupuestal necesaria para que el IMP pueda cumplir su plan operativo del año 2015 el día de hoy no se pretende sorprender este pleno recortando funciones al IMP pensar en ello es incorrecto no se le está recortando funciones el día de hoy se le está viniendo este pleno y está la presencia acá al director ejecutivo del IMP justamente porque necesitan el respaldo de este pleno de consejo para cumplir con cargo su plan operativo 2015 aquello que se le ha sido encargado y definitivamente y lo corroboramos todos los miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano el día de hoy y espero que también sea la opinión de ustedes miembros del consejo hay que fortalecer el plan de ambiente urbano de Lima un plan de ambiente urbano que lamentablemente nunca en toda la historia de la metrópoli ha podido desarrollarse de manera correcta por diversos factores no solo por voluntad política de la autoridad sino también por los propios factores de la realidad social la migración hacia la provincia de Lima las invasiones las agrupaciones poblacionales no programadas o asentamientos humanos son una realidad en la cual nosotros día a día tenemos que ver y que no es ajena el planamiento urbano de Lima pretender limitar el análisis de la ausencia de la planificación de una ciudad importante como es hoy en día Lima a ello sería recortar o hacer un análisis cerrado de la realidad nosotros lo que el día de hoy venimos a respaldar el dictamen de la Comisión de Economía es porque creemos en un fortalecimiento del IMP pero que tiene que tener un doble error el hecho que pensemos en un plan de desarrollo de cara a los 25 años de Lima el hecho que pensemos que tiene que hacerse un reordenamiento del sistema vial metropolitano que pensemos que tenemos que trabajar con los distintos reajustes integrales de su zonificación y uso de suelo como se viene haciendo y yo soy testigo del IMP con diversos distritos en esta provincia no significa que perdamos de vista el corto plazo y que también tengamos que preocuparnos que el IMP cumpla su plan operativo del 2015 aprobado a finales del año 2014 y que tengamos que apoyar en eso y respaldar también la propuesta del instituto y adecuarnos un poco también a la priorización de gastos muchas gracias señor atendente a ver antes de dar el uso de la palabra a los regidores vamos a leer para conocimiento de todos el artículo tercero del proyecto de acuerdo de consejo que está contemplado en el dictamen referido encargada la gerencia municipal que en coordinación con el instituto metropolitano de planificación se prepare y aplique un plan de fortalecimiento para mejorar la situación financiera de este instituto de modo que pueda cumplir sus funciones de manera eficaz sostenible y autofinanciada muy bien tiene la palabra el regidor Zapata buenas noches lo que estamos el día de hoy planteando para su aprobación es darle una partida adicional 250.000 soles de lo que se ha aprobado a fin de que termine el plan operativo el IMP con dos encargos fundamentales primero uno que tiene que ver con el lado administrativo que es el mantenimiento del local donde operan definitivamente y por otro lado la contratación de personal técnico especializado en demarcación territorial lo que son las prioridades que se está planteando para fin de año pero lo que a mí me extraña es las palabras de personas que han sido parte del gobierno anterior y que justamente recién se dan cuenta me parece no lo he escuchado anteriormente recién se dan cuenta de la importancia del IMP cuando han tenido en su gestión en la gestión de Villarán el mismo presupuesto sin haber incrementado un solo sol adicional más que tenían hace 18 años me parece que acá hay un pretexto un doble discurso en el sentido de que se quiere reconocer la importancia ahora cuando y que es contrario a la importancia que no le dieron cuando fuera un gobierno el día de hoy como dijo el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano también ha estado el director ejecutivo del IMP y la gerenta de Desarrollo Urbano en ambos casos no solamente en la Comisión de Economía sino en la Comisión de Desarrollo Urbano se está conversando coordinando con ellos todo el apoyo que se pueda desde la Comisión para repotenciar no solamente la gerenta de Desarrollo Urbano sino el IMP por la importancia que tiene para la ciudad entonces eso es simplemente lo que estamos pidiendo pero que no esos argumentos que se dicen el día de hoy dejarlos de lado puesto que cuando fueron alguna vez gobierno no hicieron nada con esa lentitud no van a usar nunca gracias regidor Zapata regidor Rafael Yamashiro gracias teniente alcaldesa efectivamente me uno a las palabras expresadas por el presidente de la Comisión y por lo expresado también por el regidor Zapata creemos que el verdadero aporte que se puede hacer a los millones de limeños de familias que necesitan hoy día un lugar digno para vivir pasa por fortalecer las capacidades de las instituciones que tienen que ver justamente por ese desarrollo para que puedan llegar a tener acceso a la vivienda digna se necesita que el instituto planificador metropolitano tenga mayores capacidades los 250 mil soles que le estamos proporcionando es sumamente poco para la enorme necesidad de recursos que necesita hoy día el IMPE hay que ponerse a pensar nada más cuánto invierten las empresas inmobiliarias para desarrollar un solo proyecto inmobiliario y cuánto es lo que invierte la ciudad para desarrollar todo el territorio de nueva metropolitana por lo tanto yo creo que estos 250 mil no llegan a solucionar los problemas ni las necesidades pero ayudará teniente alcaldesa a alcanzar las metas que se han planteado al menos para este año pero creemos que el instituto metropolitano de planificación tiene que tener mayores recursos esto no puede ser solamente intención de un solo día esto tiene que ser un esfuerzo permanente un compromiso permanente tanto en la gerencia municipal para que no solamente se preocupe por el financiamiento de lo que queda del año sino para financiar lo que vendría a ser el fortalecimiento de las verdaderas capacidades que necesita el instituto para sacar adelante el mismo hoy día hemos visto por ejemplo como Lima no tiene espacios para crecer todas las grandes disposiciones de terrenos de viazos están en propiedades de comunidades campesinas y de comunidades en todo el territorio y no podemos mucho menos pedirle al instituto que ejerza una labor planificadora sobre estas áreas y sobre áreas que se puedan incorporar si es que nosotros no adoptamos de recursos por lo tanto yo creo que esta iniciativa hay que apoyarla unánimemente Presidenta Caldeza Gracias Regidor Núñez Yo quisiera hacer una precisión y es que no es cierto que no hubieron ampliaciones presupuestales por ejemplo se destinaron en la cuestión anterior para hacer planes bastante específicos como el plan regional de desarrollo concertado el plan de ordenamiento territorial Lurín-Chillón y el plan 2035 que la actual gestión ha querido continuar de manera que en vez de se ha leído solamente el punto 3 del dictamen pero sería bueno que se lea también el punto 5 de la sustentación precisamente de lo que estamos discutiendo donde dice claramente reducir las actividades programadas en la Dirección General de Planificación Territorial que eso es fortalecer yo creo que estamos leyendo distintos documentos Gracias Regidor Carlos Canales pidió la palabra Regidor Rey He escuchado con atención a Rafael al Regidor Zapata y escucho su argumentación y lleva en la línea lo que yo he señalado aquí no estamos discutiendo que no sea necesario que el INP reciba dinero estamos señalando que lo que se le está dando demuestra una falta de priorización del INP evidentemente los 250 mil soles por lo que señala el documento son recursos insuficientes para el trabajo del INP y lo que mi intervención va en la línea de señalar es que finalmente la administración no esté priorizando adecuadamente la labor que debe realizar el INP a diario que desde una visión urbanística de desarrollo urbano de planificación es mucho más importante que obras puntuales porque sin el INP funcionando a cabalidad con todas sus competencias y en quinta para hablar en términos automovilísticos podemos tener problemas futuros y estoy llamando la atención sobre eso no se trata aquí de decir qué pasó en los últimos 18 años ni de mirar hacia atrás como mira el señor Zapata que se puede llevar contra una pared acá se trata de ver hacia adelante y ver cómo podemos contribuir a que el INP funcione desde mi mirada de regidor de persona que quiere el INP creo que el INP debe estar fortalecido en todo momento y siento que no se está priorizando adecuadamente su labor no creo que las personas que están a cargo del INP en este momento estén de acuerdo en que se reduzcan sus competencias hasta que se le asignen nuevos recursos hoy hemos asignado una serie de recursos a obras puntuales mi pregunta es por qué no se prioriza el INP y esa es mi preocupación no que se le esté dando fondo sino que no se le está dando fondo suficiente eso es muchas gracias regidor Carlos Canales gracias teniente alcaldesa estimados regidores creo que todo lo que hemos escuchado se puede resumir en que absolutamente de acuerdo el consejo metropolitano establece señala que debemos fortalecer el instituto de planificación pero que hemos hecho hasta la fecha hemos visto y creo que los informes son absolutamente claros que faltan recursos hoy día justamente lo que se está pidiendo a este pleno del municipio es que aprobemos un monto muy pequeño como bien dice el regidor rey de 250.000 soles para cubrir los gastos corrientes lo cual no implica que estemos desatendiendo la labor específica puntual del instituto al contrario en el artículo tercero creo que lo han leído dos veces dice claramente o sea nosotros vamos a aprobar estamos recomendando justamente a la gerencia municipal que en coordinación con el instituto metropolitano de planificación se prepare y aplique un plan de fortalecimiento para mejorar la situación financiera de este instituto para cumplir lo que señala el regidor rey que pueda cumplir sus funciones de manera eficaz sostenible y autofinanciada por eso yo no podría entender que el regidor rey diga yo voy a votar en contra de aprobar los 250.000 soles de gasto corriente que es para cubrir unas necesidades inmediatas que tiene el instituto y vas a ponerte en contra me parece absurdo y lo segundo que todos estamos votando a favor para que podamos fortalecer el instituto recomendando justamente que cumpla sus labores con eficacia que tenga los recursos necesarios y yo eso tampoco lo puedo entender de que el discurso previo al que ha hecho mención el regidor rey sea completamente contradictorio con lo que se está solicitando de tal forma que nosotros estamos avalando justamente lo que él dice hay que cuidar el instituto de planificación metropolitana hay que darle los recursos hoy día necesitamos aprobar ese dinero si no aprobamos ese dinero no tiene para el gasto corriente que es una cantidad pequeña sin perjuicio a ello estamos pidiendo acciones a la gerencia municipal para poder desarrollar un plan de fortalecimiento en el cual seguramente cuando nos lo propongan todos estaremos de acuerdo por eso creo que debemos ser muy puntuales y el votar en contra es justamente atentrar el día de hoy el día de mañana que hay que pagar cuentas con la caja del instituto de planificación metropolitana gracias regidor canales regidor si regidor zapata por alusión muy breve en principio nosotros hacer una municipal aprista no miramos hacia atrás prueba de ello es que no hemos formado ninguna mega ni mini comisión para realizar el desastre de la región anterior lo que sí hemos querido subrayar es que el argumento de los regidores de la gestión anterior toman como necesario el trabajo del IMP cuando en la gestión de la alcaldesa de Eran no le dieron un sol de presupuesto se quedaron así estancados como hace 18 años lo que sí el regidor un regidor de la de la gestión anterior menciona que le dieron ampliaciones presupuestarias que también se contradice porque para eso sí aprueban pero ahora que se pide una ampliación presupuestaria en esta gestión lógicamente tienen que boicotear porque para eso han venido es todo regidor a ver para determinar el rol regidor rey regidor núñez regidor quino regidor de asevero y regidor estuque los labios de lejos de caso buenas noches regidor rey tiene la palabra gracias regidor rey usted tiene razón voy a votar a favor ya porque tiene sentido lo voy a hacer a pesar de que no hay ni mirada política a medida que tenga que votar en contra porque creo que se está reduciendo las competencias del INP lo voy a hacer porque finalmente ese dinero es necesario voy a votar en buena fe de lo que está diciendo la administración sin embargo sí quiero votar de el compromiso de la administración en base a esta propuesta es un acuerdo una ordenanza de fortalecer al INP y personalmente a mí me gustaría saber de cuánto tiempo estamos hablando para poder ampliar el presupuesto y que el INP lleva adelante a cabalidad todas sus competencias porque aquí quienes conocemos de de derecho municipal conocemos de gestión municipal y conocemos de la municipalidad no venimos a boicotear por el contrario venimos a trabajar y a construir y todo comentario que se hace en esta sala es para construir que son percepciones y visiones de ciudad y de forma como se puede construir para mejorar la calidad de vida de la gente desde mi perspectiva el INP es central neurálgico es la base de una ciudad y por eso creo que tiene que estar fortalecido voy a darle otro a favor que conste en acta pero lo hago confiado en que se va a haber una ampliación y sería genial saber hacia cuándo podríamos tener este cambio muchas gracias muy bien regidor Kino si buenas tardes a través de la mesa dado que el regidor Duñez el regidor Rey ha expresado su rectificación en el voto los saludo pero si quiero a través de la mesa expresarle que quienes se van quienes se van a encontrar siempre con una caret cuando vienen para atrás son quienes fueron parte de la anterior gestión se van a encontrar con la pared de una incapacidad se van a encontrar con la pared de una gestión castigada en su votación se van a encontrar con esa pared siempre durante toda la vida cada vez que estén en el municipio tendrán a quienes estén frente a ustedes reclamándoles no haber cumplido con la ciudad esa pared siempre la van a tener muchas gracias regidor de accedo gracias señor director de debate solamente para acotar lo siguiente respecto de la necesidad del mayor y mejor presupuesto para el instituto metropolitano de planificación Lima lo sabemos como que hace poco hemos vivido en forma evidente y gráfica a través de los medios de comunicación tiene en Lima metropolitana los 42 distritos tienen estos momentos 13 conflictos limítrofes en camino y en cierres de solución pero que no se puede dar porque la primera opinión tiene que emitirla el INPI no tiene presupuesto suficiente para ello necesita mínimamente cuatro profesionales para establecer una unidad que se ocupe exclusivamente de este tipo de casos de conflicto límito por ejemplo entre los Olivos y San Martín de Porros entre San Martín de Porros y Independencia entre Surco y Torrillo entre Magdalena y San Lucidro que es lo que estaba queriendo traficar entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de coherencia? muy bien eso es coherente tener en cuenta que el INPI necesita por lo menos estos 250 mil soles para llegar a fin de año y tratar de ejecutar y de solucionar por lo menos alguno de los 13 conflictos limítrofes a través de su opinión versada directa y más cercana al hecho conflictivo entonces señor presidente y director de debates estamos metidos en este tema con la finalidad de que a partir del próximo año y de este incremento de su presupuesto el INPI no rebaje sino siga subiendo ese presupuesto porque una ciudad que no planifica es una ciudad que crece por invasión y no por planificación una ciudad que no planifica se somete entonces al desorden y al caos que se viene suscitando entre las propias autoridades metropolitanas como alcaldes distritales de cada uno de los 42 distritos que se ven por ese tipo de anunciones está también la Molina Cenería la Molina Pachacama Pachacama Cereguilla etc entonces la idea es esto coherencia a mi querido amigo y el regidor Rey y a mi querido amigo y el regidor Núñez su propio distrito tiene conflictos límites acabo de decir con independencia y con carácter en esa línea invoco a ellos también apoyen esta propuesta se incrementa el presupuesto del INP en esos 250 mil soles hasta fin de año y a partir del próximo año y cuando venga el presupuesto en efecto nos fijemos que el INP tiene suficiente dinero para tener por lo menos estos cuatro profesionales un abogado un arquitecto un ingeniero planificador y un sociólogo resolutor de conflictos para decir que se comience a pronunciar la ciudad y sobre todo Lima Metropolitana en el sentido de esta necesidad urgente y perentosa muchas gracias el regidor estuque gracias señor regidor que dirige los debates muy bien señor rey me parece respetable y saludable reconducir cuando se sigue debatiendo un voto eso creo que es bueno positivo porque aquí estamos para conversar como te he dicho antes sin embargo cuando escucho a otros regidores o a otros regidores parece que lo que se estuviera proponiendo aquí es quitarle presupuesto al IMP reducirle el presupuesto que tiene y de hecho eso no es así se está proponiendo de 479 mil aumentarle 250 mil adicionales eso es más más del 50% y por qué no ponerle más dinero primero recordemos recursos siempre son escasos en cualquier organización pública o privada cuando se necesita un aumento digamos grosso modo de más del 25% de un presupuesto algo no está funcionando bien estructuralmente ¿cierto? lo que hay que hacer es reformularlo reestructurarlo tener un plan de fortalecimiento cuando de inmediato para tener el próximo año esperamos un instituto que pueda planificar como corresponde todos los ámbitos en especial el urbano para que satisfaga las necesidades de la ciudad esto es un aumento de más del 50% se necesita más si para eso está el plan de reestructuración que se encomienda a la administración muchas gracias propongo pasar a la votación terminado el debate entra a votación perdón regidor Núñez gracias yo creo que los temas están medianamente claros yo en realidad no entraría a especificar los problemas dimítrofes porque en realidad en esta gestión ha habido serios cuestionamientos cuando el IMT ha intervenido por ejemplo entre el conflicto entre Magdalena y Sincero que ya se ha debatido ampliamente en este consejo creo que las posiciones están sumamente claras no hay un tema de quitarle presupuesto o que eso sea una posición de ninguno de los que ha hablado en este consejo sino de cuestionar cuál es la priorización que se ha dado desde la gestión municipal podríamos resumirlo de la siguiente manera es decir hay un millón seiscientos mil para tapar las irregularidades del par de las leyendas pero para potenciar el IMT ahí no hay dinero yo creo que ya los argumentos han sido claramente expuestos y pasemos a la otra terminado el debate entra la votación los que están a favor levantar la mano los que están en contra abstenciones aprobado por mayoría dictamen número 26 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano Vivienda y Nomenclatura por el que propone al Pleno declara improcedente el pedido sobre revisión y rectificación de la zonificación de protección y tratamiento paisajista a residencial de densidad baja solicitado por la señora I.A. María Liza Landa del inmueble de su propiedad de cinco mil seiscientos cincuenta con noventa y nueve metros cuadrados ubicado en el lote número uno de la manzana Q1 con frente a la calle de los cristianos número cuatrocientos cincuenta urbanización La Molina Vieja distrito de La Molina en votación quién está a favor en contra abstenciones Aprobado 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 Dictamen Dictamen número 133 del 2015 de la Comisión Metropolitana de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización por el que propone al Pleno la ratificación de la ordenanza número cuatrocientos setenta y dos de la Municipalidad Distrital de Jesús María que aprueba los procedimientos administrativos servicios administrativos brindados en exclusividad requerimientos y derechos de trámite contenidos en el texto único de procedimientos administrativos de la Municipalidad Distrital de Jesús María Entra a votación por ser un caso similar para Jesús María Quien está a favor levanta la mano en contra abstenciones Aprobado por la comunidad Dictamen número 134 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización por el que propone al Consejo la aprobación de la incorporación al Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2015 de la Municipalidad Metropolitana de Lima el proyecto de inversión pública con código 227.051 por el monto de 1.583.997 nuevos soles con 55 céntimos En debate el presidente de Ines Tuqui presidente de Comisión tiene la palabra muy bien dictamen 134 lo que propone es una ampliación presupuestal para 8 proyectos de inversión pública para creación de locales multiusos en diversos distritos de la provincia de Lima como ya se ha mencionado con los fines de Comedor Popular centro de reuniones comunales y desarrollo de actividades de las comunidades que no tienen espacios habilitados para tal fin en ese caso estamos en una segunda generación de obras sociales donde se está priorizando la reunión y el espacio compartido también para desarrollar actividades en conjunto de los ciudadanos que no tienen espacios para ello El debate Regidor Núñez en el lado Regidor yo quisiera que se me precise de donde están saliendo estos fondos para acosar precisamente los proyectos que ha referido el presidente de la Comisión de Economía dado que cuando hemos debatido este tema en anteriores sesiones se han sacado de partidas presupuestales que están destinadas a otros proyectos por lo que quisiera que me pueda hacer esa participación Gracias Muy bien gracias voy a leer textualmente lo indicado en referencia al memorándum 2015 975 de la Gerencia de Finanzas donde se determina que los recursos disponibles para el financiamiento de proyectos de inversión se encuentran viables con cargo a los recursos de transferencias de Invermed 2015 previstos en el proyecto genérico reconstrucción de vías urbanas fuente de financiamiento 04 donaciones y transferencias rubro 13 donaciones y transferencias regidor Núñez gracias bueno creo que con similar explicación que se ha dado en las sesiones anteriores se está desfinanciando un proyecto de recuperación de vías urbanas para hacer las casas comunales que en realidad la primera vez que vino el funcionario de MAPE a sustentar estos temas se le pidió que nos informe cuál es la priorización de la gestión en cuanto a las obras que viene realizando explicación que hasta el momento no se nos ha alcanzado por lo que mi voto va a ser en contra gracias conforme entra a votación quien está a favor levanta la mano en contra abstenciones aprobada por mayoría con un voto en contra dictamen número 135 del 2015 de la comisión metropolitana de asuntos económicos y organización por el que propone al consejo aprobar la incorporación al plan operativo y presupuesto institucional 2015 de la municipalidad metropolitana de Lima de 8 proyectos de inversión pública para la creación de locales multiusos en diversos distritos de la provincia de Lima por el importe de 1.412.542.58 céntimos de nuevos soles esto en votación quien está a favor ¿de dónde está la mano? perdón el regidor pide la palabra adelante señor regidor buenas tardes colegas buenas tardes en este caso y en todos aquellos similares a los que sean para poner un solo ejemplo el caso de locales multiusos me voy a poner en la votación y quisiera justificar brevemente para no mortificar a mis colegas la razón de mi decisión la urgencia está vinculada a temas que no se pueden dejar porque van a causar algún tipo de daño ¿no? está vinculada al tiempo pero en este caso locales multiuso salvo que hubiese alguna razón que yo no haya escuchado en esta oportunidad no veo por qué tenga que ser calificada como acciones de emergencia y más bien yo me permitiría solicitar al consejo que esto nos sirva como reflexión además para ver dónde están aquellos aquellas trabas que convierten en proyectos que no deberían ser de urgencia en proyectos de urgencia tiene que haber algún trámite que es demasiado engorroso en fin porque eventos no previstos no han sucedido simplemente todo lo que hemos visto hasta ahora es lo que discurre normalmente por lo tanto qué razones hay para que estos locales multiuso sean calificados como de urgencia simplemente me voy a obtener en las votaciones similares y nada más señor presidente gracias conforme en la línea del colega que me antecedió yo creo que hay un uso y abuso de la denominación de carácter de urgencia es decir estamos a puertas del fenómeno del niño y este consejo no ha discutido planes de prevención no ha discutido partidas presupuestales para nuevos muros de contención no se nos rinde cuenta si hay sembrado de árboles en las laderas de la ciudad precisamente que puedan contrarrestar posibles huaicos es decir la priorización y la urgencia para esta gestión es hacer locales comunales que vuelvo a reiterar se le solicitó la priorización al funcionario de mate que vino hace ya varias sesiones y hasta el momento no se nos ha alcanzado este documento y dado que no tenemos los dictámenes yo solicitaría que se pueda sustentar nuevamente de donde provienen los recursos para las obras que estamos debatiendo en el presente dictado gracias pues en este caso reitero financiamiento con cargo de los recursos de transparencias de Invermed 2015 proyecto genérico de reconstrucción de vías fuente de financiamiento cuatro donaciones transferencias número 13 donaciones transferencias gracias terminar el debate entra la votación los que están a favor levantar la mano los que están en contra los que se van a abstener uno tres abstención uno en contra aprobado por mayoría dictamen número 136 del 2015 de la comisión metropolitana de asuntos económicos de organización por el que propone al consejo aprobar la incorporación al plan operativo y presupuesto institucional 2015 de la municipalidad metropolitana de Lima de 10 proyectos de inversión pública para la creación de locales multiusos en diversos distritos de la provincia de Lima por el importe de 1.599.116 nuevos soles con 22 centímetros en debate no hay debate en voto regió dado que no tenemos los dictámenes y en la misma línea de mi intervención anterior pediría que se nos precise de dónde vienen los recursos ya que digamos todas las presentaciones los recursos vienen de proyectos de reconstrucción de vías parece que esta gestión no tiene planificado reconstruir ninguna vía financiamiento con cargo de recursos de transferencias Invermed 2015 previstos en el proyecto genérico reconstrucción de vías urbanas en la fuente de financiamiento 4 donaciones y transferencias rubro 13 donaciones y transferencias conforme ¿alguien más va a hacer uso de la palabra? Regidor Quino Sí a través de la mesa yo creo que es importante la reflexión que se ha hecho el día de hoy respecto a manejar mejor los temas de urgencia el voto va a ser a favor de 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 la propuesta pero yo creo que sí es importante efectivamente que los temas de urgencia o los temas que sabemos de repente no es responsabilidad entiendo que a veces muchas veces las comisiones empujamos para adelante lo que nos llega de parte de las gerencias pero yo creo que es importante ¿no? que a futuro nos sirva la reflexión para que lo que tengamos a puertas y lo que la gestión crea que debe priorizarse y que debe impulsarse de repente sea visto con un poco de anticipación y que sirva para que la gerencia municipal también dé las indicaciones respectivas a cada gerencia ¿no? para que lo importante y lo que considere necesario esta gestión es algo adelante muchas gracias yo entiendo a los regidores que no se han tomado nunca la molestia de ir por la periferia de la ciudad entiendo a los regidores que no se han tomado la molestia de ver la zona la zona periferia donde prácticamente todos los días se vive en emergencia y es gente que necesita efectivamente algo de infraestructura en sus casas algo de infraestructura en esos espacios que le han ganado al cerro porque ahí necesitan por lo menos un ambiente para reunirse ahí necesitan un ambiente para tener de vez en cuando algún tipo de reuniones de capacitación de salud entiendo a los regidores que no han conocido y no conocen la periferia donde vive la gente en emergencia para estar cuestionando nuestras casas que se quieren construir por eso yo si creo que está perfectamente enmarcada en esa emergencia y por eso le pediría por favor al consejo que nos acompañe en este esfuerzo de dotar a esos pobladores de sus casas que necesitan así que vamos presidente al voto por favor yo entiendo que la solución de nuestro presidente señor ruiz debe haber efectivamente a quienes no caminan a la periferia quien le habla está trabajando todos los sábados y domingos muros de construcción gratuitos al nombre del partido Chacuando de Urigancho Surco que parece increíble tiene zonas de asentamientos humanos en Atevitarte en esa labor estamos todos los regidores entonces de parte del partido afrista nosotros si estamos y conocemos la periferia y la caminamos y la subimos día a día yo insisto en el tema yo veo otra a favor pero una semana más una semana menos no le hace a un tema de una construcción a quienes sabemos si trabajamos proyectos todo el tiempo por eso reiterar la solicitud para que más adelante o en adelante estos casos que deben ser priorizados o que necesitan ser priorizados por la tal gestión se tomen su tiempo en el sentido el lógico el mínimo el atendido eso es todo muchas gracias por su intermedio señor presidente en relación a lo que ha manifestado mi colega refirió Efraín Quino no vamos a contestar por alusión sino vamos a tomar del mejor criterio de que los comentarios es un momento por parte de un regidor y solidaridad nacional a quien respetamos muchísimo va en el sentido de aquellos que tal vez hagan comentarios negativos en torno a no sumar y poner trabas allá ellos quienes no conocen las periferias o las partes de los conos de nuestro querido distrito de Lima por el contrario nosotros abocamos nuestra preocupación que los tiempos por los cuales se están presentando este tipo de documentos pueden también obedecer a una falta de tiempo de los funcionarios que son responsables ojo hay que tomar eso como una llamada de atención para que la gerenta municipal vuelva a replantear los temas en los casos y medidas que son urgentes como bien lo hemos señalado y para terminar solamente soslayar que el partido aprista a diferencia de otros partidos políticos y algunos tal vez jóvenes nuevos políticos sea de edad o sea de experiencia tenemos más de 80 años en la vía política y por ende para que nos digan o en todo caso alguna equivocación mal entendida que no conocemos las partes periféricas de nuestra querida ciudad están totalmente equivocados todos los regidores que estamos aquí caminamos día a día a estados y un intrus incluso para poder recoger las quejas de nuestros vecinos y no solamente por tiempos electorales muchas gracias el regidor Canales que me puso la palabra por su intermedio señor regidor director de debates estimados regidores si es cierto hay muchos temas que vienen a las comisiones con carácter de urgencia y muchas veces son por temas administrativos plazos se encuentran en saldos no ejecutados etc y hay un gran este año es un año sumamente complicado para esta gestión municipal en la cual el presupuesto fue elaborado el año pasado y obviamente asignado los recursos de tal forma que las áreas respectivas tienen un mandato de esta gestión de buscar ser eficientes y apenas encontremos saldos que podamos ser ejecutados son reasignados a diversos proyectos priorizándose específicamente a los proyectos que tengan que ver con el tema social temas de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos que viven en extrema pobreza dotándoles espacios donde puedan ellos mejorar el tema de la alimentación espacios de concertación servicios médicos servicios de esparcimiento etc tenemos que reconocer que esto es un día a día de las condiciones que permanentemente debatimos los temas que vienen en urgencia y les puedo mencionar que hay muchos más temas de urgencia que muchas veces en las respectivas comisiones y no deja de ser testigo Manuel o el regidor Zapata Moisés Manuel que todos estamos trabajando para buscar ser eficientes y apenas tenemos un proyecto que tenga un contenido social que ayude a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos nosotros lo traemos al pleno para poder justamente debatirlo y buscar la aprobación del dictamen ojalá que todos estemos en esa idea porque el oponerse definitivamente el voto en contra no la abstención porque la abstención responde a varios criterios pero votar en contra es quitarle un apoyo al más necesitado y eso nosotros no lo vamos a juzgar serán los electores los que juzguen en su oportunidad y solamente para finalizar creemos que vamos a también instruir y muchas veces lo hacemos permanentemente a la administración para que los proyectos se trabajen con mucha celeridad y evitar las urgencias las urgencias regidores no nos gustan a nadie pero tratamos de colaborar con la administración con las metas que se tienen que cumplir gracias regidor salinas gracias muy breve para pedirle por favor que pasemos al voto pero antes recordar que los proyectos de inversión de emergencias y necesidad social no son exclusivos mucho menos de esta gestión en la gestión anterior el excedente municipal José Miguel Castro como su intentada emisión de bonos para recolectar fondos fracasó y se frustró nos hizo o nos presentó y su mayoría le aprobó y algunos parece que ya se olvidaron un préstamo de más de 300 millones de soles que se utilizó para obras sociales que se utilizó para mordes de contención que se utilizó para escaleras y la mayoría de ese entonces no dijo nada y lo aprobó pero no es que lo aprobó porque les dijeron o no les dijeron o porque estaba bien o estaba mal le aprobó los aprobó porque el señor Castro y la señora Villarán así lo querían y se aprobó un crédito que le está costando esta ciudad porque lo estamos pagando todos los vecinos por más de 300 millones de soles repito ahora que también se quiere seguir haciendo obras que también se quieren seguir haciendo muro de contención y escaleras y casas de reunión para los vecinos por lo menos se está haciendo con recursos propios entonces pasemos por favor a la abastación y seamos coherentes y vamos a discutir de temas hablemos de temas de fondo recordando todas las realidades porque a mí me parece terrible y penoso que se haya tenido que endeudar a la ciudad por más de 300 millones de soles y lo dije en su momento hace un año y medio cuando esto sucedió y que ahora se esté discutiendo por qué se va a aprobar una de estas cosas en este momento gracias 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 director de debate bueno básicamente para explicar mi votación en los últimos dictámenes relacionados a la construcción de locales comunales si considero que es importante que se tenga bien claro el criterio de urgencia tal como lo ha manifestado la región continuo y todos aquellos que han observado que la administración debe entender señor director de debate que los regidores también tenemos una responsabilidad y que nuestra única manera de salvar siempre nuestra responsabilidad es manteniéndonos informados que podemos entender que muchas veces tenemos que asumir el riesgo de tomar una decisión o no estar adecuadamente informados en virtud de que se pone en riesgo a la ciudadanía o en virtud de que efectivamente hay una institución que requiere urgentemente los fondos o que hay un procedimiento que está con plazos casi vencidos y que la decisión requiere tomarse inmediatamente por lo tanto el criterio de urgencia si se apega a estos criterios tenga la plena seguridad de que siempre los vamos a apoyar por eso quiero explicar tal como lo estableció el regidor Estuqui que mis votos van a ser aprobatorios para todos aquellos proyectos vinculados a escaleras a muros de contención porque si considero que allí hay urgencia en virtud de que un día más es poner un día más a riesgo a los ciudadanos para el local comunal si me voy a abstener porque creo que la administración tiene que tener una responsabilidad de informarnos oportunamente y adecuadamente y para los votos de expropiación y las tasas municipales voy a votar a favor porque la administración requiere seguir funcionando y requiere que esos procedimientos sean urgentes muchas gracias Terminal debate intra votación los que están a favor levantar la mano los que están en contra los que están feeling aprobado por mayoría dictamen 137 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización por el que propone la modificación presupuestal para la incorporación al plan operativo y presupuesto institucional 2015 de la Municipalidad Metropolitana de Lima de los proyectos de inversión pública mejoramiento de vías de acceso peatonal en las zonas de riesgo de pasaje número 2 pasaje número 3 pasaje número 4 pasaje número 5 pasaje número 6 y el pasaje número 7 del asientamiento humano virgen de Fátima y la agrupación familiar del corazón del corazón de la comunidad del distrito de San Juan de la Uri plancha perdón Gracias. Sí, conforme lo he anunciado por la señora relatora, y me anticipo pues a las preguntas, y siempre hay que preguntar cuando uno tiene dudas o inquietudes o información que no conoce, eso es positivo. El financiamiento en este caso es con cargo a los recursos de inversión correspondientes a los impuestos de casinos y tragamonedas, 2015, recursos determinados, rubro 08, impuestos municipales. Muchas gracias. Muy bien, vamos a regidor Hernán Núñez. Gracias, excelente alcaldesa. Yo creo que en esta presentación hay una diferencia sustancial a las presentaciones anteriores, mi voto va a ser a favor, pero pediría que se me precise cuál es el código SNIC del proyecto que estamos a punto de votar. Gracias. A ver, la relatora va a precisar lo mencionado por el regidor. Proyectos de inversión pública, código SNIC número 328.040 y 328.697, por el monto de 1.977.692,40 céntimos de nuevo soles. Muy bien, vamos a someter a votación los regidores que estén a favor, sirvanse a levantar la mano, en contra, abstenciones, una abstención, dos abstenciones, a favor, regidor rey a favor. Aprobado por unanimidad. Dictamen número 138 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización, por el que propone al Consejo la aprobación de la incorporación al Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de tres proyectos de inversión pública, por el monte de 1.516.149 nuevos soles. El regidor Pirino Estuqui, por favor. Sí, con todo gusto, con todo gusto. El financiamiento, para anticiparnos a la inquietud, será con cargo a recursos de inversión correspondientes al Fondo de Compensación Municipal, con común 2015, previstos en el proyecto genérico, reconstrucción de vías urbanas en la fuente de financiamiento, 20.05, recursos determinados, rubro 07, fondos de compensación municipal, tal como se detalla previamente. Y el Código SNIP, de repente, a cargo de la relatora, si también es de interés. Código SNIP, 243.960, 249.375, y 266.178. Bueno, vamos a someter a votación el dictamen número 138. Los regidores que estén a favor. Sí, regidor Lira, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Teniente Alcaldesa. Solamente para solicitar a qué se refiere este millón y pico que nos están solicitando la... ¿Para qué ahora? Perdón, no se le ha escuchado bien. Discúlpeme, para solicitar a qué... ¿En qué se va a invertir este millón y tanto de soles que nos están... Para el cual nos estamos en votación. Regidor Esuki. Gracias. La relatora va a precisar, regidor Lira. Para el mejoramiento de las vías de acceso peatonal en las zonas altas del asentamiento humano Divino Maestro y Pamplona Alta, sector Los Ángeles y Villa San Luis, distrito de San Juan de Miraflores, provincia de Lima. Para el mejoramiento de las vías de acceso peatonal en las zonas altas del asentamiento humano Año Nuevo, zona A, sector 6 de marzo, en el distrito de Comas, provincia de Lima. Y el mejoramiento de las vías de acceso peatonal en las zonas altas del asentamiento humano Unión Progresista de la Esperanza, sector Prolongación Amauta, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima. Muy bien, se trata de escaleras, regidor. Ya, perdonen, pero vamos a proceder nuevamente a votación porque fue interrumpida. Los regidores que estén a favor, sírvanse a levantar la mano en contra de obsesiones, aprobado por unanimidad. Dictamen es número 139 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización y dictamen número 68 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales, por los que proponen al Consejo la aprobación del valor de tasación de dos predios afectados por la ejecución del proyecto Vías Nuevas de Lima. Vamos a someter a votación los regidores que estén a favor de los dictámenes 139 de Asuntos Económicos y 68 de Asuntos Legales. En contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Dictamen es número 140 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización y el dictamen número 66 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales, por los que propone al Consejo aprobar el valor total de tasación de los inmuebles afectados por la ejecución del proyecto Línea Amarilla Expediente 935 y 946 LAMSAC. Vamos a someter a votación los dictámenes 140 y 66 de la Comisión de Asuntos Económicos y Legales respectivamente. Los regidores que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. En contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Dictámenes número 141 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización y número 67 del 2015 de la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales, por lo que propone el Consejo aprobar el valor total de tasación de los inmuebles afectados por la ejecución del proyecto Línea Amarilla por adecuación al decreto legislativo número 1192, expediente 944 y expediente número 1026 LAMSAC. Muy bien, vamos a someter a votación los dictámenes 141 de Asuntos Económicos y 67 de Asuntos Legales. Los regidores que estén a favor, en contra, abstenciones. Regidor Núñez, ¿a favor? Abstención. Aprobado por mayoría con una abstención. Volvemos al dictamen número 134, Regidor Estuqui. Tiene la palabra. Sí, este dictamen proviene de una propuesta de Jerencia Municipal atendiendo a un requerimiento, a una solicitud de Milima por 1.583.997.55 nuevos soles por la necesidad de ampliar el presupuesto del proyecto de inversión pública Código SNIP 227051 que recupera la suela Las Carrosas en Quirón, Huánuco, Santa Clara, Ramón Espinosa, Maravillas y Santo Cristo. Esto es de necesidad conforme informó de urgencia esta entidad en la propuesta de la Gerencia Municipal, insisto, porque la obra ha devenido una inminente paralización debido, según nos han informado sexualmente, a que no existía en su planificación un cronograma de ejecución de obra, tampoco un presupuesto analítico y que se habían encontrado compromisos pendientes de pago. Todo esto, según informó la entidad, en sesión presencial ya fue puesto en conocimiento del órgano de control institucional. Sin embargo, estas obras no se pueden quedar a la mitad. Obran en diferentes documentos, fotografías de cómo es que estas plazas están justamente por terminar. Los ciudadanos no pueden pagar las consecuencias de mala planificación. Así que por eso se propone y de urgencia como se ha indicado. Muchas gracias. Muy bien, regidor. Regidor Núñez tiene la palabra. Señora intercaldesa, mi voto va a ser a favor porque creo que se está continuando precisamente con la recuperación de plazas que se dejó en la gestión de Lima desde la gestión anterior. También con el envejecimiento del cercado de Lima y esperemos que también sigamos aprobando en todo caso inyecciones presupuestales para otras plazuelas que están pendientes como por ejemplo la plazuela Monserrate, entre otras. Muy bien, gracias, regidor. Regidora Karim Díaz. Gracias, señora teniente alcaldesa. Bueno, saludar esta acción, este dictamen porque es un problema que ya yo desde el inicio, los primeros días de consejo que tuvimos, comuniqué a la asistencia municipal. Es así también que saludo que se estén investigando estas irregularidades ante el órgano de control, porque necesariamente necesitamos ver quién es el responsable de que esas plazuelas se encuentren en esta situación, porque también es patrimonio cultural, además. También traer al pleno y también a la asistencia municipal que los vecinos requieren más áreas verdes en esas plazuelas, como antes eran. También mencioné en un comunicado de que algunas plazuelas ya habían sido renovadas anteriormente para pedir a la mesa para que transmita las carencias que también este hecho se le sigue. Muchas gracias, regidora Karim Díaz. Vamos a someter a votación el dictamen 134 de la Comisión de Asuntos Económicos. Los regidores que estén a favor, sirvan de levantar la mano, en contra, abstenciones, aprobado por unanimidad. Bueno, antes de concluir la sesión, quería comunicarles que el día 27 de octubre es el cumpleaños del regidor Miguel Ángel Basalo, para quien solicito un fuerte aplauso. Esperamos que tenga un feliz día, regidor Basalo. Tenemos también que comunicarles a quienes deseen asistir que el día miércoles 28 de octubre, en los interiores del Hospital OAISA, va a estar la procesión del Señor de los Milagros. Los regidores que deseen asistir y los que deseen cargar el ANDA pueden anotarse con el doctor Villalobos, para que puedan tener acceso a esa ceremonia. Bueno, sin más, solicitamos autorización del Pleno para que nos distensen el trámite de lectura y aprobación de actas. Los regidores que estén a favor se iban a levantar la mano en contra de abstenciones. Siendo las 8 y 33, culminamos la sesión. Muchas gracias, señores regidores.